Cómplices Amigos de Cómplices, nos vamos a la capital de nuestro país Nos vamos rumbo a Sucre Vamos, maestrito, adentro Muy bien, mientras espero mi vuelo Yo me relajo un ratito aquí en la sala VIP de preabordaje Último llevado de bazón a Sucre Vamos, maestros, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos Charly Mackins Gracias Manda un saludito ahí a cómplices ¿Todo preparado? Todo preparado, un saludo para cómplices La alegría es... Laranja, naranja Con inspiración Pasen, pasen por favor Rumbo a Sucre Cuna de dinosaurios, ¿no es así? Muy bien, hay que aprovechar para sacarnos una fotito Bubu, que se vea todo el avión Correcto El avión de fondo rumbo a Sucre, ¿así? Salidas claramente identificadas con la palabra salida, exit Toda la prensa de Sucre, también la banda Popó de Oruro al parecer El recibimiento de Charly Mackins a Sucre Y aquí estamos Y aquí estamos ¡Sucre! Y ahí está la banda ¡Qué buen recibimiento acá en Sucre! ¡Qué bonito! ¡Buenos días! Bueno, vamos a la ciudad a divertirnos A pasarla bien acá en Sucre ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!